Esta composición es de Jan Timan en el año de 1976 y se titula Juegan Blancas y Hacen Tablas. Si deseas analizar la posición puedes dar pausa en estos momentos. Bien amigos, como se habrán dado cuenta el peón de H4 es imposible de detener. Ya que si por ejemplo blancas hacen alfil de 8 el peón va a H3 y si el alfil va a H4 el peón va a H2 y el alfil cuando vaya a H3 el peón promociona. Es decir, es inevitable que el peón promocione y negras ganen la partida. Pero blancas encuentran el último recurso que es el ahogado. Pero como ahogarse en esta posición cuando tiene dos piezas que tienen libertad de movimiento. Bueno, entonces blancas lo que hacen es tratar de que esta pieza esté bloqueada, no pueda mover. Y lo consigue haciendo este interesante movimiento. Alfil C7. Como podrán ver negras no pueden capturar ese alfil porque ahogarían al rey blanco y la partida finalizaría en tablas. Así que negras lo que hacen es avanzar el peón. Y aquí viene la maniobra de blancas. Que es jugar alfil B8. ¿Con la idea de qué? ¿Qué intentan hacer blancas con ese movimiento? Pues blancas intentan hacer C7. Y de repente ya no tendrían más movimientos y la partida finaliza en tablas. ¿Pero qué otras opciones hay? Por ejemplo, si negras desean evitar el ahogado, tendrían que mover su rey a D8. Pero si hacen eso, entonces blancas colocan su rey a B7. Y ahora serían blancas quienes ganan la partida porque van a hacer C7 jaque y promocionar dama. Y blancas ganarían la partida. Por lo tanto, negras lo que hacen es jugar H2. Blancas continúan con C7 y ya se quedan sin movimientos. Nuevamente, si el rey se mueve para evitar lo que quieren hacer blancas, que es el ahogado. Entonces blancas colocan su rey en B7 y ahora son blancas quienes ganan porque blancas promocionan con jaque en su próximo movimiento. Así que no queda más remedio que negras promocionen una pieza y la partida finaliza en tablas porque blancas se quedaron sin movimientos. Es decir, el rey se encuentra ahogado. Así que espero que te haya gustado esta partida. Le puedes dar pulgar arriba y nos vemos en otro próximo video. Cuídense mucho amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!